¿A qué estamos para hablar aquí? Estamos en Gastro Medical Center ¿Qué es esto? Bueno, damos servicio a todo lo que es cirugía bariátrica, maga gástrica, bypass gástrico, balón gástrico Todo lo que tenga que ver con diabetes, hipertensión Para los gordos Yo soy una ex gordita, pesaba 240 kilos para hacer esto más ¿Ya cómo es el paso? Mira el paso de la nueva tendencia En el guayo, a ver cómo es más Pon ahí, pon, pon por ahí A ver, ¿es lo såny? Bella, pues se nota Vamos a ver Son dire, son dre, son De la niega y pala Al odio de otras enro Y ¿Pana de chagüí? ¡Pana de chagüí, barrel y costa! ¿Y de las primas de Majo? No, no, sí Adiós a ver En el nuevo paso de la Noche donde sea En el guayo para acá, para acá Mario ya, pues ¿ahora a usted le toca? Ese es para adelante Mario Ya sabes Mario Dedícate a bailar Dedícate a grabar el video Tienen que venir ahí Estoy loco Sí, de remate Bueno, entonces ya saben La misma tendencia En el baile, en la música Ya saben, cualquiera su teoría Sobre referencia a cirugía bariátrica Venir a Gastro Medical Center A la avenida Miguel Echelciban En el edificio Kennedy Plaza Había hablé con la jefa Bueno, y chupen por acá No, perdón No, perdón Mira la cama ¿Se vino a salir allá de soltero? ¿Se casó aquí o...? No, no, me casé acá Con un manacá De acá, tengo hijos bellos ¿Y qué tal? ¿Sigue con él? Sí ¿Pues no estamos muy bien? No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué bella! Pero sí, estamos todos bien Jorge, todavía vamos para el video Toma si ya vengan Toma si ya vengan Toma si ya vengan Toma si Está todo bien Hola ¿Ves? Eso Venir a Gastro Medical Center Oye, pero aquí le puedo hacer algo a Jorge Le puedo hacer algo para que crezca Aquí, aquí podemos hacerle todo Aquí hacemos lo que no es, te lo haces Va a crecer Jorge ¿Quiere crecer Jorge? ¿O no quiere crecer? Sí Se va a crecer Jorge Se pone rojo Como platiboy un poquito más chico Así colorado Más colorado ¿Cómo come Mario Cabeza? Mira como lloro ¿Cómo duerme Mario Cabeza? Se ha inyectado mucho botón ¿Cómo como? ¿Cómo como? ¿Cómo como? A ver ahí la cámara ¿Cómo duerme? ¿Cómo duerme? ¿Cómo duerme? ¿Cómo duerme? ¿Cómo duerme? ¿Cómo haces? ¿Y el chúpalo? ¿Y el chúpalo? El chúpalo Bueno, nos vemos, chao Mucho Chao Cuidense mucho Chao Chao Esa es tu talla Mario Sí, esa es la talla Ahí te voy a tenerlo ¡Mueve! ¡Qué regalo! Gabita, hola Esa, la flaca Chao Gracias Cuídense